bienvenidos youtubers este tu canal son 10 comenzamos las marcas mexicanas siempre han estado presentes en comerciales en el súper y otras pero alguna vez te las imaginaste en el anime es por eso que a continuación le presentamos 10 marcas mexicanas en versión anime primera parte 1 rancherita podemos ver a la clásica rancherita pero de cuerpo completo resaltando todos sus atributos y tan bonita como la real vino dino de danonino podemos ver a este personaje en su forma humana resaltando sus ojos grandes y manteniendo su cola 3 mamut podemos ver a este personaje en su versión de hombre de las cavernas donde demuestra su temple y fuerza acompañado de su hijito 4 valentina podemos ver a la salsa picante valentina con un personaje de una chica muy kawaii adorable donde resaltan los colores de la marca 5 del monte y qué te parece esta nueva versión del monte con este chico de ojos grandes característicos del anime en donde resaltan los colores de la marca en su vestimenta 6 pingüinos como besan los pingüinos es su versión humana estos gemelos con sus trajes negros donde resaltan en su cabello las ondas blancas de la pasta dulce de los pingüinos la lechera como ves esta versión de la lechera muy kawaii y tan dulce como siempre así que no quisiera consumir su producto 8 pancho pantera esta versión joven donde resaltan sus músculos producto del arduo entrenamiento y su buena alimentación ejemplo de una vida sana 9 la manita de la suerte qué te parece esta versión del anime con esta adivinadora del futuro que te relatará lo que te depara el futuro en el amor el dinero la salud y otras cosas que quieras saber y recuerda no lo dice ella lo dice la manita 10 gansito chocotorro y dálmata como ves este trío de amigos muy kawaii donde resaltan sus colores en su vestimenta y fisonomía ejemplo de ello las manchas negras de dálmata el pelo rojo del chocotorro y blanco del gansito como 10 no fueron suficientes número 11 chocolate abuelita morelia la michoacana que te parezca este trío sensual de amigas en versión anime a la abuelita en una versión sensual y sofisticada la monjita típica del anime que te ofrece un chocolatito y la michoacana con su vestimenta típica de apariencia tímida y a la vez sensual si te gustó el vídeo suscríbete dale click a la campanita acepta las notificaciones y dale guardar no me quiero despedir sin antes agradecer y saludar a todos por sus buenos comentarios a julia mba elier valladares vanessa castillo karime balam gobea francisco gobea 666 jonathan buendía diego andrés martínez quiñones ruginator proton karime balam marisa surco cardis nikki sainz genie army guadalupe espinoza leonardo bejarano e isa plata vani de dorito emig e ultravioleta semperena saludos argentina jeff fernández y en especial a victoria chaparro que fue la primera persona en comentar en nuestro vídeo anterior llamado 10 secretos en las películas y cortos de pixar y en general muchas gracias ya que sin ustedes son 10 no existiría recuerda darle manita arriba dejar algún comentario ver nuestros vídeos recomendados y no te olvides nos vemos hasta la próxima